Buenas tardes señores, bienvenidos, salida fuerte aquí por Panamericana Televisión. Arrancamos el programa en vivo, señores, con el siguiente enlace, porque nos vamos a ir inmediatamente con Melissa Rodríguez a hablar sobre las muertes por coronavirus. Aumenta el 9% en la última semana. Y nos vamos inmediatamente con nuestra reportera en el punto que se encuentra para que nos dé detalles de cómo la gente a esta altura se cuida o no, señores. Buenas tardes, Melissa. Buenas tardes, Lady. Estamos en San Juan del Urigancho y este programa, una vez más, como todos los días, tenemos la misión de salir a las calles para reportar lo que pasa con las personas. ¿Por qué se incrementan las muertes por COVID en nuestro país? ¿Qué es lo que decías, no? Mira, por ejemplo, acá. No hay distanciamiento social. Van a ingresar a este centro comercial, a esta tienda, Metro, por ejemplo, y mira la cola, ¿no? La gente no mantiene distanciamiento. Vamos a ver por acá. Señoritas, buenas tardes. El distanciamiento, por favor. ¿Ves, Lady? Mira lo que responden. Y nuevamente te acordás, Lady, que hace unos días hemos estado en Puente Piedra y la situación es incontrolable con la gente que no usa la mascarilla ni estoy dispuesta a hacerlo, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿La mascarilla por qué la usa debajo de la nariz? ¿Perrón? ¿Por qué no usa bien la mascarilla? ¿Es usado bien la mascarilla? ¿No cae la mascarilla? No, no, nada, mire. Bien sujeta está la mascarilla. Cuando hemos volteado no tenías. Bien, pues cae. Está ciego usted, mamita. Su lente, póngase bien. No se moleste, señor. No se moleste. No se moleste. Hay que entender, Lady, que a las personas les cuesta asumir las reglas que impone el gobierno. Pero es por su bien. Por ejemplo, estamos ubicados en la estación Los Jardines en San Juan de Llorigancho. Y mira lo que se vive, ¿no? Esa persona a la que hemos preguntado es un mototaxista. Por ejemplo, ¿no? Mira, mira acá. Y falta de... Mira cómo atienden acá. Mira acá, por ejemplo. Señor, buenas tardes. Su mascarilla. ¿Por qué no decirse por el señor? Alguien se inundice o alguien está recortando lo que sucede en las calles.